Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Hoy toca Gameplay, esta semana toca Gameplay y voy a echarme un vicio a mi compilación de Retropie de todo Sega y en concreto, hago un juego vamos a dejar la intro, a ver que os parece la intro no me ocurra para este Retropie para esta compilación, de la que me tomo el cafecito aquí salta la intro bueno pues como os iba diciendo me voy a echar un vicio de unos 15-20 minutos a un juego muy muy importante de Mega Drive muy 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 importante en la historia de los videojuegos por varios motivos el primero de ellos yo diría que es la primera vez que un juego tiene un lanzamiento mundial hubo un lanzamiento mundial, global de este juego el segundo es que se dio nombre a un grupo de programación se puso oficialmente nombre al juego por un grupo de programación que había sido censurado por Sega y finalmente se le reconoció el trabajo y pudieron firmar el juego y se creó uno de los mayores grupos de programación de la historia de los 16 bits estamos hablando del Sonic Team estamos hablando del Sonic Team y del Sonic The Hector 2 para Mega Drive un juego que es el juego más vendido de Mega Drive es un juego que lo tenía todo para salir mal después del Sonic 1 después del Sonic 1 Yujinaka abandona a Sega porque no le dejan firmar el juego no dejan que aparezcan en los títulos lo hemos hablado de ello en el Retro Life por ejemplo de Another World hablo de ello de que... bueno, vamos a reiniciar y vemos las opciones y tal antiguamente las grandes compañías no querían que sus programadores aparecieran en el staff de los juegos porque era dejar la puerta abierta que viniera otra compañía y se los llevara entonces no aparecían en el staff simplemente no podían firmar los juegos ellos metieron todos sus créditos en el Sonic 1 en una pantalla en negro con letras negras pero ellos estaban y en un último instante intentaron convencer a Sega de que le dejaran tal pero no hubo manera no hubo manera y bueno pues al final lo que pasó es que Yujinaka el director del juego el creador del motor de las físicas de Sonic cabrea con el tema abandona a Sega cabrea con el tema por muchos motivos porque en Sega por ejemplo en aquel momento a los programadores les pagaban según la antigüedad la empresa daba igual que fueras un Mindundi que hubieras hecho el Sonic Sonic se convirtió en un bombazo en Estados Unidos y pues a Yujinaka le pagaban no hay menos muchísimo menos que a otros compañeros suyos que realmente no no estaban haciendo nada y bueno por varios motivos por ese por el que no dejaron firmar su juego y tal decidió abandonar Sega abandonó Sega y se fue entonces desde Sega of America dije no esto no puede ser hay que hacer Sonic 2 sea como sea desde Sega of America fueron los que apoyaron todo el tema de que realmente hubiera una mascota para Sega cambiaron muchísimas decisiones de diseño de hacer un personaje más molón de ponerle las zapatillas de Michael Jackson de muchos retoques en el juego a nivel estético sobre todo y necesitaban un Sonic 2 o sea necesitaban un Sonic 2 como comer entonces fueron a por Yujinaka le dijeron mira venite a Estados Unidos te dejamos un estudio para que tú hagas lo que te dé la gana y me haces el Sonic 2 y realmente así fue Yujinaka llegó con casi todo el Sonic Team no con todo el Sonic Team pero con casi todo y se metió en las oficinas del SEGA Technical Institute un departamento de SEGA que estaba creado para aquí hay bonus aquí hay bonus sí aquí hay bonus los bonus de estos juegos son bastante complicados fijaos que gráficos esto estas pantallas de bonus en el Sonic siempre eran en la prensa los chavales todo el mundo los críticos todo el mundo la competencia esperaba ver como eran las pantallas de bonus de los Sonic porque eran una pasada eran punteros cien por cien estos gráficos en Mega Drive es algo impensable bueno la historia es que dentro del SEGA Technical Institute es un departamento de SEGA que de ahí salieron juegos tan interesantes como el Kid Camaleon o como el Comic Zone en Estados Unidos y tal se incluyó al Sonic Team un grupo de programadores japoneses que se fueron a vivir allí a Estados Unidos a crear el Sonic 2 y posteriormente Sonic 3 y Sonic Knuckles y bueno la verdad es que hubo tiranteses de todos los tipos no querían trabajar con americanos SEGA FAMERICA lógicamente aportaba ideas necesitaba ponía plazos de entregas tal y Yuji Naka no quería eso Yuji Naka quería que lo dejara en paz y crear libremente y tal es un personaje bastante particular este Yuji Naka por lo visto por lo que él dice las biografías sobre él y tal es un tío con un carácter bastante especialito bastante especialito no llega a ser Kojima pero casi casi y bueno la verdad es que este Sonic 2 salió de maravilla no pudo terminar todo lo que él quería porque Yuji Naka debe ser ese tipo de persona que es súper mira ha conseguido la medalada súper especial en que tiene que ser todo perfecto súper perfeccionista y tal y al final salió el juego con tres o cuatro escenarios que no estaban terminados tuvieron que cambiar las músicas una serie de problemas pero bueno aún así Sonic 2 era difícil que superaran a Sonic 1 y lo consiguieron y les dejaron firmar el juego es el primer juego que está oficialmente firmado por el Sonic Team no todo el equipo de desarrollo se vino a Estados Unidos con Yuji Naka se quedó el diseñador original de Sonic el que hizo el diseño del muñecajo no recuerdo como se llama ese hombre y se quedó en Japón y en Japón tuvo el encargo de realizar un port de Sonic 2 para Mega CD vale con ese encargo que es lo que hizo este hombre pues como tenía sus propias ideas y que iba un poco incluso en contra de lo que pensaba Yuji Naka en algunos momentos pues el equipo que se creó allí para realizar el port de Sonic 2 para Mega CD viendo además que Mega CD que Sonic 2 en Japón no estaba vendiendo como estaba vendiendo en el resto del mundo en el resto del mundo fue una bomba en Estados Unidos no existía otra cosa que no fuera Sonic y en Europa arrasó en Europa Mega Drive arrasó y Sonic 2 fue un auténtico pepinazo pues decidieron implementar ciertos cambios y nació Sonic CD ahí Sonic CD realmente tenía que haber sido un port de este Sonic 2 y no lo fue por fortuna es otro juego más y la verdad que está muy muy bien muy muy bien ese Sonic CD bueno Yuji Naka es un personaje muy especial desarrolló este Sonic 2 que ya os digo además tuvo un lanzamiento mundial es el primer videojuego en la historia en tener un lanzamiento a nivel mundial fue el Sonic 2sday un juego de palabras ahí que es SEGA OF AMERICA SEGA OF AMERICA eran una bomba en aquel momento en a mediados de los 90 había una cantidad de talento metido en SEGA OF AMERICA para publicidad dirigido por Tom Karinsky se llamaba el director de SEGA OF AMERICA que para que os hagáis una idea ese señor Tom Karinsky que después ha pasado a la historia por ser el el que la lió con el 32X que eso da para un retro coffee la verdad ese señor es el que trabajando en Mattel le dijeron oye por qué no intentas hacer algo parecido a la Barbie pero para niños y ese señor inventó los masters del universo Tom Karinsky es un personaje que hay libros sobre él va a hacer una película en el libro de console wars está está casi todo escrito acerca de él alrededor de la figura de Tom Karinsky de la gente de la que se rodeaba se rodeaba de muchísimo talento y es un personaje muy muy importante de la historia de los videojuegos y como forma de marketing verdad era infalible contrataron a la agencia que llevaba los anuncios de Nike o de Adidas en aquel momento y bueno Sega of America tenía unos anuncios todo el rollo este del canal pirata SEGA impresionante impresionante y entre esas maniobras de marketing una de las más interesantes que hicieron con este juego fue el hecho de hacer un lanzamiento a nivel mundial algo eso no se había visto nunca y fue el Sonic 2's Day el martes de Sonic el Sonic 2's Day vale y fue una pasada o sea Sonic 2 es el juego más vendido de Mega Drive superando a Sonic 1 que venía en el bundle de la consola o sea superar en ventas al juego que viene en bundle con la consola es muy difícil es muy difícil y con el Sonic 2 lo consiguieron Thais no pierdan más anillos majo vale a ver aquí los bonos ya se empiezan a poner graciosos me hacen falta 11 anillos más y Thais no hace más que perderlos así que nada a casa en cuanto a diferencias gráficas y sonoras tal vez no incluya demasiado el el diseño de Sonic es un poco más más no sé como agresivo es decir como agresivo más estilizado más todavía si cabe lo que incluye es el Spin Dash este y que es bastante útil la verdad está muy muy bien muy muy bien y bueno la verdad es que en aquella época desde la perspectiva de un niño tú veías a Sonic y veías a Mario independientemente de que luego te gustara más un juego u otro fuera más de Sega que de Nintendo te pelearas en el patio del colegio sobre qué versión de Aladdin era la mejor yo he visto pelear en el colegio pues por eso el Steam Fighters 2 Champion Edition es mejor el Super Steam Fighters 2 Turbo cosas así ¿no? el Aladdin daba para tema porque el Aladdin de Super Nintendo era de Capcom y es un pepino de juego y el de Mega Drive y el de Sega de Biggie y es un pedazo de juego entonces ahí hay tema hay tema me acuerdo de pequeño que había palos con el Aladdin bueno pues independientemente si fueras Nintendero o Seguero Sonic lo partías o sea tú veías a Sonic y decías tío que es que es la leche la comparación de Sonic 1 con Super Mario Bros 3 que era lo que había en aquel momento o sea no tenía nada que ver y cuando salió Super Mario World que dices tú si Super Mario World está muy bien es un juego muchísimo más complejo que Sonic en el sentido uy este mundo este mundo es un juego Super Mario World es un juego mucho más complejo que Sonic en el sentido de que tienes un overworld un mundo por explorar o sea un mundo exterior por explorar aparte de las de las propias fases que vas con jefes de zona con tal y para jugar el Sonic es mucho más directo son dos o tres pantallas cada nivel y ya está pero es que tiene un nuevo gráfico este juego lo digo en serio chicos este juego verlo en el 93 o en el 94 cuando salió este juego son ninguno en el 92 era para volverse loco era para volverse total y absolutamente loco yo lo recuerdo con mucho cariño el Sonic 1 que lo tuve en King Gear la versión para Master System estaba muy 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 bien como curiosidad deciros que la versión para Master System está desarrollado por un pequeño estudio de de programación no está hecho por el Sonic Team que ay como se llama este tío es la familia los que desarrollan el Sonic de Master System el 1 es la familia del creador de la música del Streets Ray ese tío que tiene fama mundial después de la música del Streets Ray que es un pedazo de juego pues su familia tenía un pequeño estudio de desarrollo y se encargaron seguramente por el enchupe de desarrollar el port para King Gear y Master System de Sonic 1 y la verdad es que es un pedazo de juego yo lo tenía en King Gear y es un juegazo y recuerdo mi tío Nacho que falleció del pobre beso tío Nacho estés donde estés que era jovencillo en aquella época había tenido pues 30 años y tal con sus trabajos lo más control era la Mega Drive y se compró la Mega Drive con el Pack Action ese que venía además con el Michael Jackson con el Moonwalker el Michael Jackson pero es una locura me acuerdo perfectamente nos la bajaba a la habitación de mi tío Pablo y nos la ponía encima de la tele la Mega Drive y él cambiaba los juegos no nos dejaba tocar la Mega Drive de hecho hasta muchísimos años después que mi compañero de trabajo Joaquín me regaló la Mega Drive 1 yo nunca tuve el modelo de Mega Drive 1 siempre tuve la Mega Drive 2 y la que tenía mi tío Nacho era el modelo 1 la Mega Drive 1 y yo veía la Mega Drive 2 y decía este plastiquete malo tal creo recordar que la Mega Drive 1 era mejor pero realmente no lo sabía porque nunca me había tocado porque mi tío no lo dejaba ni tocarla no nos dejaba ni tocar la consola y cuando por fin la tuve dije no realmente las cotas de calidad de su aplicación de los materiales de Nintendo era muy superior a los de Sega pero bueno la verdad es que como historia curiosa es esa yo tenía esa espinita clavada que nunca había podido tocar el plástico de la Mega Drive y bueno el recuerdo del Sonic 1 uy nos pegábamos unos vicios mi tío y yo mi tío pequeño y yo cuando nos lo dejaba mi tío mayor y la verdad era muy especial era muy especial porque es que era la pieza que teníamos en esa casa en casa de mi abuela mi tío pequeño tenía un Commodore 64 que era era el mío bueno el de mi padre realmente que cuando mi padre se actualizó y se pilló una amiga un Commodore amiga le dio a mi tío le regaló a mi tío para casa de mi abuela el Commodore 64 con la unidad de casete y todo y entonces bueno nos poníamos ahí a jugar teníamos jugazos teníamos el Mission Impossible y bueno ese era súper difícil el el Boogie Room que a ese teníamos un vicio al Boogie Room está chulísimo el juego ese el Boogie Room en una versión de recreativa las conversiones de recreativa para Commodore 64 eran muy muy buenas eran unas conversiones muy muy decentes y claro cuando de repente la ha liado llega mi tío mayor y dice mira chavales lo que me he comprado y saca la Mega Drive con el Sony el Moonwalker bueno 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 la revolución en casa de mi abuela se formó aquello fue una revolución total y absoluta pero lo que no sabíamos nosotros es que no les iba a dejar ni tocarla jajaja pero bueno bueno nada ver Sonic en los años 90 cuando eras un criajo era una pasada a ver que no palme aquí este punto concreto de este nivel es horrible chicos horrible lo recuerdo este verano me he pasado el 1 y el 2 en Nintendo 3DS porque la versión 3D que hay para Nintendo 3DS está bastante bien de los Sonic de Número 2 el 3DS no lo hay por desgracia es por un tema ah otra vez no puedes ir es por un tema de Miguel me estoy acordando de ti hablamos el otro día de esta pantalla del Sonic 2 macho es por un tema el Sonic 3 no está normalmente en las consolas virtuales y tal por un tema de licencia de la música y tal hay una leyenda urbana anda vamos a meter ahí y tal macho que dice que la música del Sonic 3 es de Michael Jackson que no es del todo así pero si realmente Michael Jackson iba a hacer la música de Sonic 3 Michael Jackson y Sega siempre han estado muy ligados y a Sonic también las zapatillas que lleva Sonic son las de Michael Jackson vale y lo que pasa es que en aquel momento Michael Jackson estaba enfrascado en todo el tema este de de los niños de la pederastia y tal y no era apropiado que apareciera como como músico invitado en un juego para niños entonces decidieron que mejor se encargaran los productores habituales de Michael Jackson de realizar la música para el Sonic 3 y así lo hicieron y la música de Sonic 3 sale de los productores habituales de Michael Jackson y es un pedazo de score original es un pedazo de banda sonora aquí es donde voy a palmar ahhh ahhh ufff ufff odio este punto macho lo odio lo odio con toda mi fuerza entonces el 1 y el 2 si están en Nintendo 3DS pero el 3 no lo está y en 1 y el 2 me los he pasado en Nintendo 3DS y debo decidir que esta pantalla creo que es la que peor he llevado de todas me gustaría hacer un un top de mejores niveles y peores niveles de Sonic porque sería curioso en este juego está mi nivel favorito que es el Mighty Great Yard me parece que se llama que es como una cueva es súper guapo súper guapo y aquí me caeré de nuevo ufff o de mirarlo y ahora llega el jefe que también es un cabrón con pintas no te caes ahora si te caes ahora palmas eh os lo digo uff 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 te ha dedicado para ti Miguel pasarme esta pantalla mirad uff uff recuerdo los anuncios de Sonic 2 aún más rápido aún más fuerte aún más increíble Sonic 2 bueno uff uff esas pantallas tienen todos los trucos mirad que scroll que scroll ojito estáis viendo ese doctor robotni de piedra ahí eso escupa un dardo ahí está es que van a van a muerte macho van van a muerte estas pantallas te las puedes pasar si ir por el agua casi todas suelen tener como una especie de atajo por arriba estoy notando algo de lag con Retropile últimamente y no me gusta ahora tengo que trabajar en el tema la banda sonora de los Sonic son todas buenísimas muy muy memorables e inclusive en Sonic CD por ejemplo cambiaron la banda sonora entera en Estados Unidos en Europa y en Japón hay un score y en en Estados Unidos no vale en Estados Unidos la cambiaron entero además la banda sonora de de Sonic CD en Europa y en Japón la compuso un bajista de un grupo G-Pop super famoso en aquel momento en Japón y en Estados Unidos dijeron pues que no les parecía bien en aquel momento esa música la cambiaron entera ¿no? pero aun así aun la cambiada está muy muy bien hay que hacerlo hecho bola pues si no efectivamente los niveles de agro son una pasada en este juego oh tenía que haber saltado bueno aquí está a ver si consigo pasar la siguiente pantalla por encima yo creo que ahora es cuando es la caída eterna ¿no? los niveles de agua de Sonic siempre son horribles así que si puedes evitar el agua mucho mucho mejor Sonic te lo vendían como si fuera un juego frenético de correr aquí wow ese juego más rápido de la historia no sé qué ya lo ha liado ya lo ha liado bueno bueno ¿qué es esto? está bugueado esto está bugueado hombre que bug más chungo voy a tener que buscarme a ver si va a ser la rom que está corrupta lo que os decía los Sonic te lo vendían siempre en plan eh el juego más rápido que hay Sonic no deje de correr no sé qué luego como te pongas a correr a lo loco en Sonic Palmas a ver si no me he caído o no ha sido un bug un bug temporal la mierda había ahí sí 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 venga uff como te pongas a correr a lo loco en Sonic Palmas seguro Sonic es un juego es un plataforma bastante exigente y con unos diseños de escenarios que a veces son eh bastante bastante hijoputas hay que decirlo vale hay veces que incluso parecen errores de diseño los Sonic Advance son terribles y estos niveles del agua son bastante bastante frustrantes todo el mundo que se ha pasado a los Sonic clásicos recuerda los niveles del agua porque ya estáis viendo cada equis tiempo necesitas coger aire no es fácil subir hasta la superficie cuando ya has caído aquí abajo o no está lleno de trampa pero hasta un nivel indecible entonces cuando empieza la musiquita le sabe que te quedas sin aire es horrible vamos horrible el muñeco tiene una inercia asquerosa en el agua le cuesta moverse lo que no está escrito muy bien aquí voy a palmar venga aire 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 uff 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 lo que me costo pasarme hay una zona de agua super chunga pero luego hay otra que es una jungla y tiene pequeñas zonas de agua uff esa es super difícil esa me costo para también el Sonic 1 de Game Gear yo creo que es el primer juego de SEGA que completé porque tenía de Game Gear en aquella época tenía el Sonic 1 el Sonic 2 Devilish es un juegazo Street of Rave la verdad es que para Game Gear tuve bastante catálogo después un conocido del barrio del barrio de mis padres o de mi tío no me acuerdo de quien era iba al corte inglés y te traía el juego que tu querías por la mitad de precio venga tuve bastante bastante tema vale esto tiene truco alguien dispara ahí está el truco vale ahí está el truco vale oh cozo el anillo bien Tails bien Tails bien Tails has echado bien bien Tails nooo a ver donde me ponen ahora desde donde no puedo coger anillos ¿no? efectivamente muy bien nada de esa bestate chavales hay que pasar el juego como se hacía antiguamente eso sí yo creo que nunca me lo he pasado con con todas las emeraldas del caos ni con Super Sonic nada todo eso lo he visto en trucos pero nunca he llegado a conseguirlo yo lo del Super Sonic era una pasada evidentemente estaba inspirado en Dragon Ball ¿no? ¿cómo no va a ser? ¿cómo no va a ser? ¿cómo va a ser pegado con otra cosa? no hombre no no me fastidies son bastante injustos estos enemigos de zona este en concreto es bastante cabroncete venga anda sobre todo que después de el checkpoint no te dan anillos ¿estáis? hasta algo útil tío bueno 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 se está poniendo esto complicado no se que podré pasar de aquí chicos ya llevamos 25 minutos de gameplay hasta aquí hasta aquí va a llegar eh venga me quedan dos vidas dos vidas el acero a ver si consigo pasármelo os juro que este verano me pasa el juego eh que la puta que no te pueda subir ahí vamos a ver el martillo ¿deba estar ahí no? ahí 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 no se si bien hablar del nivel del que os he hablado del de la cueva de la caverna Nighty Cavern, me parece que se llama, Nighty no se que se llama, me encanta la música, la ambientación, los enemigos, Sonic es un juego de los de antes, que se nota el mimo y el cariño de que en cada nivel tienen sus enemigos de zona, su música, sus sonidos, sus mecánicas, entonces, bueno, estos juegos, estas pantallas inspiraron Sonic Spinball, Sonic Spinball no está desarrollado por el Team Sonic, está desarrollado dentro del SEGA Technical Institute y porque no iban a llegar con Sonic 3 en tiempos para una navidad, porque se iban a sacar una navidad a Sonic 3 y no iban a llegar, y desde SEGA Ajo América para la campaña navideña pidieron que realizar un juego de pinball inspirado en los niveles de casino, que por lo visto sobre las encuestas era lo que más aceptación tenía, bueno, la verdad es que lo desarrollaron de brisa, corriendo sin presupuesto, mal, tarde, fatal, con Yuji Naka dando por culo, diciendo que era una locua rada, que qué estaban haciendo, pidieron el motor del juego del Sonic 2 y empezaron a usarlo y después llegó el Sonic Team y dijo que no, que eso no lo usaban ellos porque no se lo dejaban, se creaba ahí una fractura dentro del SEGA Technical Institute porque el Sonic Team se hizo fuerte ahí y ahí estaban, ahí de ocupas, no se relacionaban con los americanos, por lo visto, fue todo bastante complicado, toda la historia del Sonic Team dentro del Technical Institute, de hecho después de Sonic 3, que lo hicieron en dos trozos, Sonic 3 lo cortaron, dijeron hasta que lo habéis programado, se acabó, se sale el juego mañana, y allí en SEGA Ajo América nos hablaban con tonterías, y ya estaban haciendo un marketing para que se era el juego, lo sacaban, y lo sacaron casi casi a medias, y porque se dejaron Sonic y Knuckles, se lo dejaron entero, todo lo que sale en Sonic y Knuckles iba a salir en Sonic 3 originalmente, entonces realmente la versión completa de Sonic 3 es Sonic y Knuckles Sonic 3, esa es la versión completa del juego, y bueno después de aquello Yuji Naka se volvió a Japón, se desentendió del asunto, y por eso nunca más hubo un Sonic en 2D desarrollado por Yuji Naka, como Dios manda para callar, porque no hubo un Sonic 4, ni un Sonic para Saturn, ni para 32X, ni Sonic CD2, porque aquello se acabó ahí, después de Sonic y Knuckles, Sonic se acabó. Bueno chicos aquí voy a dejar el gameplay de esta semana, espero que os haya gustado, dadle like, din like, ponedme en los comentarios que os parece, cuál es vuestro Sonic favorito, el mío sin lugar a dudas es el 3, aunque reconozco que históricamente el más importante, por lo que hemos comentado, es este Sonic 2, y es el juego más vendido de la historia de Mega Drive, un auténtico juegazo, así que nada chicos, cuidaros mucho, hasta la semana que viene, un abrazo, hasta luego.